Bienvenidos a Top Tactical Reviews. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las zapatillas Adidas Torax Swift R3, un calzado impresionante diseñado para aventuras al aire libre. Si eres un amante de la naturaleza y las emocionantes experiencias al aire libre, sigue viendo porque estas zapatillas son para ti. Resistencia y comodidad. Estas zapatillas están diseñadas para resistir condiciones extremas. Su parte superior de malla resistente a la abrasión, con superposiciones sin costuras, garantiza durabilidad y comodidad en cualquier terreno. Ya sea que estés en caminos de bosque, rutas largas o aventuras fuera de los senderos, este calzado te llevará lejos. Protección contra el agua. No importa si te encuentras bajo la lluvia o cruzando arroyos, el tejido Gortax garantiza que tus pies se mantengan secos. Esta membrana impermeable y transpirable mantiene tus pies cómodos sin importar las condiciones climáticas. Tracción insuperable. Cuentan con la tecnología Continental Rubber que ofrece un agarre excepcional en todas las condiciones. No importa si estás en terrenos rocosos o senderos resbaladizos, te mantendrán seguro en cada paso. Soporte en terrenos rugosos. El diseño de caña media de estas zapatillas no solo proporciona soporte adicional, sino que también evita que los desechos entren en tus zapatos cuando el terreno se vuelve accidentado. Además, una placa de protección contra rocas añade una capa extra de seguridad en terrenos pedregosos. Así que, si planeas enfrentarte a los desafíos de la naturaleza, desde caminatas largas hasta aventuras fuera de los senderos, las sederas Torax Swift son la elección perfecta.